Les presentamos las noticias de hoy lunes 9 de septiembre Breves policiales En San Luis, Xilotepeque, Jalapa Fue detenido Alfredo de 54 años Responsable de herir con un machete a un hombre de 31 años Momentos antes de la captura Ramón de 25 años Fue detenido en la aldea El Florido, Camotán, Chiquimula Por portar ilegalmente una pistola marca Taurus calibre 9 milímetros La comisaría de este departamento reporta que de enero a la fecha Han capturado de forma flagrante a 57 personas Por portación ilegal de arma de fuego 17 por orden de un juzgado Y han sido retiradas de las calles 99 armas de fuego En Tiquizate, Escuintla se dio cumplimiento a una orden de captura Para Jeffrey de 20 años Por el delito de asesinato en grado de tentativa Carlos de 24 años Fue detenido en Esquipula, Chiquimula por estafa propia Según la orden de captura en su contra Emitida por un juzgado de Coatepequequexaltenango De enero a la fecha Han sido capturadas 23 personas por el delito de estafa Y otras modalidades en el departamento de Chiquimula Reportan inundaciones en Petén y Alta Verapaz Los bomberos municipales departamentales informan Evacuación de 11 personas de Fray Bartolomé de las Casas Alta Verapaz Hacia un albergue habilitado en la localidad La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red Coordina acciones con las autoridades municipales Fray Bartolomé de las Casas Por el desbordamiento de un arroyo Y la obstrucción de drenaje Conred evalúa daños por lluvias a 20 viviendas En la Amistad en Chalpetén Ministerio Público investiga casos de trata de persona En Quetzaltenango y Esquintla La Fiscalía contra la trata de persona Lleva a cabo operativo en inmueble ubicado en Coatepequexaltenango Para recabar indicios Por una investigación por trata de personas La Unidad contra la Explotación Sexual Infantil Desarrolla una diligencia de allanamiento En Santa Lucía, Coctumalhuapa, Esquintla Reportan cuadruple colisión En la Tercera Calle y Novena Avenida de la Zona 1, Capitalina Amílcar Montejo, vocero de la Policía Municipal de Tránsito, PNT De la Ciudad de Guatemala Informa que se coordina con la Policía Nacional Civil, PNT Habilitación de la circulación con dirección al norte de la capital Bomberos confirman dos lesionados en el incidente de tránsito Alto Comisionado de la ONU dice que las normas penales en Guatemala son manipuladas La inauguración de las sesiones del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turc También criticó a Venezuela y Nicaragua por limitar la libertad de expresión y restringir El derecho a la reunión y asociación Turc denunció la toma de control de instituciones como el poder judicial u organismos electorales Con el fin de silenciar lo que tienen opiniones y posiciones ideológicas diferentes Volker Turc acusa al Ministerio Público de Guatemala de ejercer prisión y perseguir a defensores de los derechos humanos Nayib Bukele lamenta la muerte del director general de la PNT de El Salvador El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció que todas las banderas del territorio salvadoreño Así como en sus embajadas y consulados Ondearan a media hasta tres días en honor a Mauricio Arriaza, chicas y las otras víctimas mortales del accidente Bukele envía condolencias a las familias de las ocho personas fallecidas Y asegura que se llevará a cabo una investigación para esclarecer el asunto La Fuerza Armada Salvadoreña confirma la muerte de las ocho personas que viajaban en el helicóptero UH-1H que se estrelló en Pasaquina La Unión Para más información visita nuestra página IzabalenseTV.com Desde la ciudad de Puerto Barrio Reportó Orlando Ramírez Para IzabalenseTV Y Radio Feilo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!